Pues hoy el presidente de México dijo que se grite a los cuatro vientos que la revocación de mandato va, que se grite a los cuatro vientos que va a haber consulta, y es que sí, la noticia es que el tribunal electoral dijo que esta consulta va porque va, y que no es pretexto que no se tenga dinero, y dio una solución, que se pida a Hacienda, que Hacienda pague lo que falta para realizar esta consulta, y pues aquí les tengo unas preguntas que se las dejo sobre la mesa. Estimada Adriana Braniff, el día de hoy lanzas unas preguntas y las dejas al aire, unas preguntas en relación a la revocación de mandato, las cuales con mucho gusto será verdaderamente un placer contestarte. Pregunta número uno, ¿realmente queremos que esos fondos para esta consulta se saquen de Hacienda? Porque esos fondos podrían utilizarse a lo mejor para otras cosas, como para comprar medicinas, por ejemplo. Primero, pregunta si queremos realmente que los fondos y los recursos que se van a utilizar para la revocación de mandato salgan de la Hacienda Pública, y de hecho te cuestiona si no sería mejor utilizar ese dinero para la compra de medicamentos. Esto te lo puedo contestar muy fácil, Adriana, porque creo que es evidente que el problema con medicamentos no son los recursos, este gobierno tiene suficiente dinero, por lo tanto, de donde salga el dinero para la revocación no es dinero que se vaya a ocupar para comprar medicamentos o tratamientos para niños con cáncer o cualquiera de estas tragedias que vivimos en el país. Sin embargo, si nos permitiría ahorrarnos muchos, muchos, miles de millones de pesos que este gobierno tira constantemente. Dato comprobable con información de Hacienda, con números de este mismo gobierno. La revocación de mandato no nos cuesta más de lo que este gobierno nos endeuda cada 37 horas. Y eso, estimada Adriana, no se va a reflejar en medicinas. La pregunta número dos sería, ¿por qué no sacamos ese dinero de otro lado? Por ejemplo, de los recursos del Tren Maya o de cualquier otra obra faraónica del presidente, que no pasaría nada si se pospone un poquito. Comenta si sería bueno tal vez que se utilizar el recurso de alguna de las obras faraónicas, no podría estar más de acuerdo contigo. Para este país, verdaderamente es irrelevante si el Tren Maya continúa o no unos días más, si se frena un poco la construcción de la central aérea de Santa Lucía, o si la refinería de Dos Bocas tiene otros cuantos días de retraso. Definitivamente sería muy bueno. El problema es que tenemos un dictador en ciernes que definitivamente no dejará sus obras faraónicas. Por lo tanto, insisto, es más barato que el recurso salga de donde salga, pero se aplique en un evento de revocación. La pregunta número tres sería, ¿cuál es el objetivo realmente de esta consulta que a los cuatro vientos se grita que se debe realizar? ¿Publicidad para el presidente? Y es que los que quieren que se haga esta consulta, pues realmente en el fondo no quieren que el presidente se vaya. Lo que quieren es que les pregunten si quieren que el presidente se vaya, para que ellos digan que no quieren que el presidente se vaya. Cueste lo que cueste que se haga esta pregunta. Te preguntas cuál es el objetivo de la revocación, de esta consulta, como tú la llamas. Y el objetivo no, no es como dices, Adriana, publicidad para el gobierno. No, no es real que quienes hayan solicitado este evento revocatorio sean quienes quieren que Andrés Manuel se quede. Por favor, voltea a ver a frena. En tu misma estación de radio, en tu mismo medio, Central FM, hace apenas unos días con Dore Ferriz, sustituyendo al ingeniero Ferriz de Conn, ha hablado con Gilberto Lozano y ella misma se ha pronunciado a favor de la revocación. Así que no podemos hacernos ciegos, Adriana, ante el gran movimiento social que está liderando Frena y, por supuesto, con el liderazgo del ingeniero Gilberto Lozano. Son millones de mexicanos los que hemos solicitado la revocación, no para que Andrés Manuel se quede, Adriana, para que Andrés Manuel se vaya. No hay nada más barato y no hay nada más inteligente que terminar con esta dictadura lo antes posible. O yo te preguntaría, ¿te parece más barato dejarlo tres años más? ¿Ciento ocho mil muertos más en asesinatos dolosos? O probablemente otros quinientos, seiscientos, setecientos mil. No sé qué dato quieras utilizar, pero de muertos más por la pandemia. ¿Qué es más barato, Adriana? Y la pregunta número cuatro sería, ¿realmente esto es algo sin precedente, como lo dijo hoy y lo ha dicho varias veces el presidente? Pues no. La realidad es que en Venezuela se incorporó la revocación de mandato en mil novecientos noventa y nueve y se aplicó con Hugo Chávez en el dos mil cuatro. Bolivia también lo tiene y se hizo lo mismo con Evo Morales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de estas consultas y de estas revocaciones de mandato en estos dos países? Pues esa respuesta sí ya se las dejo a ustedes. Por último, tú te has especializado durante muchos años porque te he seguido. Escucho desde hace muchos años los noticieros de Pedro Ferriz, por ende te escucho a ti. Pero tú te cuestionas si esto es algo realmente sin precedente, el hecho de que haya una revocación. Y das como ejemplo los casos de Venezuela y Bolivia. Me sorprende que especializándote tú en política internacional, en la política de Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo, no recuerdes que cuando se llevaron a cabo los eventos revocatorios en Bolivia y en Venezuela, sus correspondientes institutos electorales estaban ya controlados por aquellas dictaduras, que no es el caso hoy de México. Para Andrés Manuel López Obrador, entre una razón y otra, se le ha retrasado el poder tomar el INE. Este mismo INE que va a llevar la revocación de mandato, recuerda por favor Adriana, que sigue siendo un INE ciudadano, con consejeros ciudadanos, sigue siendo la única institución libre de este país y es la misma que llevó a cabo las votaciones para las elecciones de junio 6 pasado. Donde, debo recordarte que para las elecciones federales, el 52% de la votación fue a favor de la oposición, Morena y sus partidos aliados, en la elección federal obtuvieron únicamente el 48%. Por lo tanto, no es lo mismo. Sería bueno tal vez que recordaras cómo se llevan a cabo las revocaciones de mandato en países donde sus institutos electorales, como todavía lo es hoy el nuestro, son libres. Y podríamos hablar de Canadá, de Estados Unidos, que acaban de pasar por este tipo de eventos sin ningún problema, y también de muchos países europeos. No, no es nuevo. Sí hay precedentes y funciona maravillosamente bien, siempre y cuando no permitamos que el dictador tome al instituto, que esa es otra de las cuestiones que pretendemos evitar. Al final, dices tú si este evento es únicamente para poder ratificar o aplaudir el ego de Andrés Manuel López Obrador. Te recuerdo nuevamente, Adriana, que más de 3 millones y en mil firmas fueron aportadas únicamente por gente de frena, y esos 3 millones y en mil firmas, la cantidad es considerablemente superior, es de gente que no queremos que continúe, así que no es para aplaudirlo. Te agradecería mucho que hicieras las aclaraciones pertinentes. Y por supuesto, aprovecho para ti y toda la gente de Pedro Ferriz, dedicarles un muy feliz año nuevo. Yo soy Adriana Braniff, sígueme en mis redes, estoy en Instagram, en Twitter y en YouTube, para que sigamos platicando antes de que termine el año. Soy Mark Staroselsky, nos vemos en la próxima.